En este puesto de comidas ubicado en la entrada del barrio El Camello, fueron asesinados dos hombres de 29 y 30 años de edad que minutos antes habían llegado del municipio de Montelíbano, Córdoba, a realizar su habitual trabajo de cobradiario en Caucasia. Por dos sujetos que llegaron, se presentaron allá y sin mediar palabras, pues dispararon en contra de la humanidad de estas dos personas. Hasta el momento, todo es materia de investigación. Las autoridades aseguraron que los dos hombres fueron atacados por sicarios que se movilizaban en una motocicleta, quienes quedaron grabados en cámaras de seguridad minutos antes de cometer el crimen. Se va a recopilar todos los elementos, materiales de prueba y la evidencia física que sea necesaria para esclarecer este hecho lamentable. Las autoridades aseguraron que en los últimos días se ha notado una mejoría en la seguridad. Lo sucedido este miércoles preocupa a la ciudadanía. El alcalde de Caucasia manifestó que es lamentable que se registren estos hechos. Supremamente lamentable, porque estamos perdiendo la confianza que necesitamos para el inversionista. Las comunidades están preocupadas, están atemorizados. En lo que va corrido del año, 13 personas han sido asesinadas en el municipio.